Hola amigos, bienvenidos de vuelta a su podcast favorito para los arquitectos, Planta Libre. Yo soy Arroba Marea Neón y pues muchas gracias a todos por seguirnos, por suscribirse, por darle like a nuestra página de Facebook. Recuerden que ahora estamos a través de nuestro canal de YouTube donde van a suceder las transmisiones en vivo y posteriormente vamos a regresar o más bien van a pasar al formato podcast al que ya todos estamos habituados. Entonces, pues bueno, recuerden suscribirse a YouTube para que tildar la campanita y cada vez que iniciamos una transmisión en vivo ustedes se puedan enterar o cuando subamos, me choca creo que la palabra de subamos nuevo contenido, más bien que un nuevo episodio esté arriba. Entonces, también ahora al parecer en Instagram, recuerden que nos pueden seguir como plantalibre.podcast, ya está esta opción también de la campanita para que puedan estar enterados generalmente de información complementaria a los programas que platicamos aquí y también tenemos algunas dinámicas. Justamente hoy vamos a inaugurar una dinámica con nuestros escuchas, entonces pues gracias a todos los que ya se han pronunciado para participar. Estamos contentos también como que parte de esta nueva temporada que es nuestra cuarta temporada después de pues casi cinco años de programa en sí, pues estamos haciendo como cambios y nos estamos renovando. Entonces queremos como que pues cada vez haya más interacción con ustedes, nuestros queridos escuchas y pues bueno, dicho todo lo anterior, un abrazo grande a nuestros queridos amigos y aliados de Laika Notebooks. No dejen de visitar su página en www.laikanotebooks.com. Seguirnos en Twitter como arroba plantalibre guión bajo donde Fer pues ahora va a estar haciendo como unas pequeñas notas de cada uno de los episodios mientras estamos platicando y recuerden que pueden interactuar en vivo con nosotros a través del chat en YouTube o a través de Twitter arrobando a plantalibre y Fer nos va a ayudar a pasar toda la información y los comentarios. Y por último, porque soy nueve en esto, entonces tengo que agilizar aquí mis habilidades de multitasking. Ya te vamos a financiar esta, ¿cómo se llama? Esta aplicación donde puedes hacer como muchas publicaciones al mismo tiempo. Ya te vas a volver como, diles, ténganme paciencia porque soy mamá y ya no llegan para mí de igual forma. Y bueno, pues bienvenidos Alan, bienvenida Fer. Y hoy tenemos un gran, gran, gran programa. Estamos muy contentos de haber concretado esta alianza y poder estar el día de hoy platicando con Loredana Matute, que es pues editora de la de Arquitectural Digest México y Latinoamérica. Bienvenida. Gracias. Hola a todos. Hola. Y pues bueno, estamos muy, muy, muy contentos. Nada más el último paréntesis para ya no hablar tanto yo. Gracias a Paola Cruz, que pues fue el puente entre Loredana y nosotros y que hizo esto posible. Entonces, pues bueno, le mandamos un saludo grande para que, pues bueno, fue la primera interesada y la que gestionó todo esto. Entonces, ahora sí, Loredana, primero me gustaría que te presentes un poquito con el auditorio, que estudiaste, por qué te gusta el diseño. Porque bueno, Arquitectural Digest sin duda es un referente para todos nosotros, nosotras y nosotres, que pues estamos inmersos en el diseño. Creo que fue la primera revista que conocí tal cual cuando yo estaba estudiando y que tiene muchísimos años de tradición y que está todo el tiempo buscando y empujando por llevar el diseño o divulgar el diseño para todos. Entonces, cuéntanos un poquito de ti y cómo es que te interesaste en el diseño. Pues mira, la verdad es que yo estudié mercadotecnia, o sea, nada que ver con lo que hago hoy en día. Bueno, sí tendrá algo que ver, pero en realidad es que yo toda mi vida estuve muy metida en el diseño porque mis papás son diseñadores, tienen una fábrica de muebles. Entonces, toda la vida he estado creciendo alrededor del diseño y alrededor de, pues no sé, la artesanía, lo he hecho a mano y tal. Entonces, igual que tú, la primera revista que conocí fue ADE, desde que tengo memoria la tengo entre los libros que hay en mi casa o entre mis referencias de diseño. Entonces, toda la vida he estado rodeado y ADE ha sido toda mi vida la referencia de la arquitectura y el diseño. Entonces, por más que no haya estudiado diseño como tal o arquitectura, siempre fui fan y siempre estuve muy inmersa en, bueno, en lo que es ADE, en la filosofía de... Ya más adelante conocí a las personas que estaban dentro de ADE y, pues, platicando con ellos, estábamos contando de cómo era mi sueño en algún momento participar en la revista o ser parte de lo que hacía la revista. Y, pues, ya, fue en esta plática como me invitaron a participar porque una parte de su equipo, un miembro de su equipo se iba y entonces fue cuando entré yo. Hace también, como ustedes, hace cinco años y ya, a partir de ahí fue como llegué. Sí he hecho diferentes cursos, diplomados alrededor del diseño y arquitectura y es como me he ido como capacitando y tal, pero la verdad es que nada como estar adentro de ADE y ser parte de esto como para ir creciendo y conociendo lo que es el diseño y la arquitectura. Ok. Bueno, y digo, la pregunta que todo mundo queremos hacer es cómo funciona, ¿no? ¿Qué hay dentro de Arquitectural Digest? Porque, pues, de pronto, ahora, no sé si me estoy metido como en terreno raro, pero ya nos irás diciendo, ahora con Pinterest, por ejemplo, pues, hay fotos, hay demasiadas imágenes en todos lados de todo el mundo, no sabemos ni de dónde, nadie los filtra. Entonces, ¿cómo es que funciona? ¿Qué es lo que hace que sea diferente a, pues, yo tener un tablero en Pinterest y solamente buscar cosas que me gustan? ¿Qué nos tiene como que ofrecer? ¿Qué es lo que hay detrás como en las tripas de la empresa? Para nada raro tu pregunta y, al contrario, me gusta que la preguntes porque todo lo que hay detrás de ADE es increíble. Es un equipo súper chiquito a comparación del tamaño de lo que es la revista. Bueno, la revista antes, como un pequeño preámbulo, lleva más de 100 años desde su creación, 102 en Estados Unidos. Y en México empezó la revista hace 22 años. Y, en realidad, bueno, lo que les quería platicar es que somos un equipo súper chiquito en ADE, bueno, pues, en la oficina. Y lo que tenemos es como muchas ramas, muchos ojos alrededor de, pues, todo el mundo, en especial de toda Latinoamérica, que son como, pues, estas ayudas alternas como antenas que tenemos por todas partes que nos ayudan a encontrar estas propuestas de diseño nuevas. Y ya nosotros adentro del equipo, pues, vamos marcando estas tendencias de lo que sigue. Pero esto lo declaramos no porque una persona o tres que somos decidamos esto es la tendencia, esto está in y esto está out, sino porque en realidad analizamos las propuestas que hay en el mundo entero y después las filtramos y vamos como entendiendo cuáles son las tendencias y el contexto cultural en el que estamos. Entonces, dentro de la oficina de Condenast, que Condenast es una editorial más grande, tiene revistas como Vogue, GQ, Glamour, Vanity Fair, etc. La de arquitectura y diseño, por supuesto, es Architectural Digest, ADE. Y dentro somos, está ahorita Katia Contreras, que es Head of Editorial Content, y estoy yo como editora en la parte print. Y luego está Mariela Martínez, que es editora digital, y está Diana Garrido, que es coordinadora digital. Y, pues, por la otra parte está diseño, que también es una parte importantísima, que, pues, son los creadores de la imagen de ADE, de la revista. Y son Priscila Cazañas, que es directora de Artes, y Fidel Núñez, que es el director de Arte para ADE. Entonces, somos esas personas en el equipo. Y ya, obviamente, lo que les platicaba, colaboradores, hay muchos más por toda Latinoamérica, que, pues, bueno, es como nos van alimentando de estas nuevas propuestas que hay en sus países o en sus regiones. Y, pues, nosotros vamos haciendo este primer filtro, que es lo que decimos. O sea, de verdad, son muy pocas páginas por mes. Yo antes pensaba, ¿cómo le hacen para sacar nuevas propuestas y no repetir todo el tiempo? O sea, y que no se terminen las propuestas, si es cada mes. Es demasiado seguido como para estar encontrando. Y ya estando adentro, de verdad, les digo, no se acaba. O sea, tienes que dejar muchísimas propuestas fuera, que son proyectos muy buenos, que ya no dan las páginas para publicarlos. Entonces, también eso es parte como del prestigio de ADE, como solo publicar los mejores proyectos y tener que dejar malamente a muchos proyectos fuera. Pero, bueno, así es como funciona un poco. Somos un equipo global, además. Entonces, ahorita, hace algunos meses hicimos como un merge de todos los mercados. O sea, hay A de México y Latinoamérica, A de Estados Unidos, A de China, A de India, España, Italia, etcétera. Somos un montón. Y entonces, antes cada uno funcionaba por su parte. Nosotros decidíamos por nuestra parte que publicar Estados Unidos igual y así. Y de hace algunos meses para acá, lo que hicimos fue unir todos los ADEs del mundo, todos los mercados, con la guía de Amy Aisley, que es la Editor-in-Chief en Estados Unidos. Y ella es como la primer guía, el primer filtro. Y a partir de ahí, cada Head of Editorial Content, que en el caso de México y Latinoamérica es Katia, ya vamos decidiendo cuáles son los proyectos más interesantes para nuestra región. Porque, pues, cada mercado funciona súper, súper diferente. Y lo padre de este nuevo como formato o forma de trabajo es que así como nosotros publicamos proyectos de India o de Estados Unidos o de España, los proyectos que se hacen en México, el diseño mexicano, se publica en todo el mundo también. Entonces, está padrísimo esta nueva etapa de Condenast y de ADE en especial, de cómo el exposure que tienen todos los proyectos a nivel internacional es algo increíble, es algo que me emociona muchísimo y que es increíble trabajar, no sé, todos los martes, dos veces al mes o una vez al mes a veces. Entonces, nos reunimos todos los mercados para decir, esto es lo que voy a publicar en la siguiente edición, a quien le interesa o a mí me interesa lo que está publicando India o así. Entonces, es increíble como trabajar en una empresa global que al mismo tiempo no deja de ser súper regional y súper de aquí. Entonces, eso, no sé si tengas otra pregunta más enfocada con lo que te acabo de platicar, pero es más o menos a grandes rasgos cómo funciona ADE. Ahora, con respecto a esto que nos platicas, pareciera como que la imagen, digo, más allá como de la exposición, que es muy importante pensando como en el segmento específico que ustedes, bueno, y nosotros también buscamos llegar, que es el público especializado. Y en nuestro caso, pues es un poquito, un rango un poco más amplio por la intención de la divulgación. Pero qué pasa o no temen que de pronto se corra este riesgo de al volver la imagen como global, que de pronto ciertas cosas que ves de otros países se quieran replicar sin que tengan como realmente un sentido de pertenencia. No sé si me explico más o menos con la pregunta, o sea, puede suceder que digo, tampoco se trata como de irnos al extremo, de volvernos hiper nacionalistas y que no exista o no podamos ver qué es lo que sucede. Creo que parte del éxito que tiene Arquitectural Digest es precisamente llevar cosas que quizás no podríamos ver de otra forma. Digo, ahorita con Internet y como decíamos hace rato, Pinterest es una herramienta, pero es tanta la información que hay que no está curado. No hay una segmentación y pues hay de todo y casi todo se parece, no? Entonces, pero si sucede que te empiezas como a influenciar o es normal de otras imágenes. Entonces, cómo es que ustedes entienden también eso? No se dice si hay un mercado específico y cosas que pueden funcionar en México y que no van a funcionar. Pues no sé, Islandia, por ejemplo, porque también los materiales, las la manufactura es diferente, pero cuál es la visión que tiene Arquitectural Digest ante eso también? Contestando a esta pregunta, te voy a responder parte de la pasada que no te contesté, que era cuál es la diferencia con Pinterest, porque se me olvidó con la pregunta pasada. Pero bueno, la diferencia sobre todo es que en Pinterest o en cualquier red social no hay esta curación que estabas platicando o este filtro de proyectos como que tengan, no sé, que tengan ciertas características, no? Se publica absolutamente todo. Se publican proyectos buenos, se publican proyectos malos, se publican réplicas, se publican estos proyectos que estás platicando, que están demasiado influenciados y que ya ves por todas partes. Esa es la diferencia con con AD1. Son proyectos súper curados, súper elegidos, sobre todo por las pocas páginas o bueno, en ahorita en digital ya se pueden publicar muchos más, pero igual sigue siendo como este filtro súper elegido que no puede ser cualquier cosa lo que se publica. Este y bueno, esa es la principal. Ah, y además de que tenemos en AD México un consejo editorial de expertos que son los mejores en su área. Tenemos al mejor paisajista, al mejor, me refiero también en base, con base a lo que nosotros conocemos o la trayectoria que tiene AD y que los ha podido ver, que es al mejor paisajista, al mejor diseñador de mobiliario, a una de las mejores interioristas. Ellos son nuestro consejo editorial que con ellos también nos basamos mucho en la línea editorial que le estamos dando. Entonces, somos un consejo de expertos que además tienen muchas de las plumas invitadas en cada edición, pues son estos expertos que conocen porque trabajan en ello todos los días cuáles son los lineamientos y pues cuál es la cuerda alta, ya sabes. Entonces, esa es la principal, como la principal filtro o la diferencia más grande con todos los masivos, ya sabes, redes sociales o Pinterest, por ejemplo. Y, este, ¿cuál era la siguiente pregunta que ya también me fui? Sí, hablando como de la imagen global. Ah, claro. ¿Qué pasa? Porque ese es un poco, o sea, es una responsabilidad sí y no, digo, no es algo como que sea de vida o muerte, pero sí es algo que está ahí, ¿no? Yo quería decir algo también, o sea, de la revista también la narrativa. O sea, hay una narrativa. Claro, claro. Es información que te meten a la boca nada más y aquí, sin embargo, está curado y hay una historia, ¿no? Detrás de todo lo que conoces. Hay una historia y aparte contada también por un experto en esto, entonces. Exactamente. Sí, sí, es una gran diferencia, pues. Y sí, no te voy a mentir, al principio cuando nos explicaron este cambio que iba a haber de, pues, ahora todos somos uno y, pues, vamos a tener que compartir contenido y ahora Amy va a ser la directora para todos los mercados. Dijimos, ¿cómo va a ser una persona en Estados Unidos la que va a dirigir nuestro mercado? Que aparte son, por más cercanos que seamos geográficamente, somos opuestos, totalmente diferentes en cultura, en diseño, en todo. Entonces, nos queríamos morir al principio con este cambio y ya viviéndolo ha sido increíble porque no te están obligando a nada. Nada más te dan como las opciones y te dan como que te, esta, este catálogo gigante de proyectos padrísimos que se están haciendo en todas partes. Y nosotros como mercado regional, como un, como, como Arquitectural Digest México y Latinoamérica, somos los que seleccionamos estos proyectos y serán, no son muchos, son pocos. A lo mejor el 20% de la revista que publicamos proyectos internacionales y la mayoría son proyectos todavía de México y de Latinoamérica porque, sobre todo, era algo que quería como platicar también con ustedes y que estoy segura que va a seguir saliendo más adelante. Es que ahorita los ojos del mundo del diseño están puestos sobre Latinoamérica. De verdad que hay un millón de propuestas de diseño súper nuevas, súper diferentes en México y en Latinoamérica que todos los mercados están queriendo publicar. Y justo aquí tengo como a las últimas, algunas de las últimas ediciones de México y Latinoamérica. Y si pueden ver, nosotros estamos, sí somos mega nacionalistas y mega pros del diseño hecho en México y en Latinoamérica. Y todas los balazos, o sea, todas las portadas dicen el diseño hecho en México, este, de lo nuestro lo mejor, las propuestas creativas que conquistan el planeta. No sé, eso es nuestro tema y nuestro más grande como filosofía editorial ahorita. Y, pues, les adelanto, porque todavía no sale, que la próxima edición, que es mayo, está completamente dedicada al diseño mexicano. De hecho, la portada se llama El Boom Mexicano. Y es algo de lo que demuestra lo nacionalistas que somos y lo mucho que queremos, como esta hambre de que el mundo conozca lo que se hace aquí, porque de verdad es demasiado bueno y está al nivel de, eh, global, de todo el mundo. Entonces, este. Es un buen momento para ser mexicano y latinoamericano, ¿no? Es el mejor momento para ser. Hace la música, te das cuenta la música, ahorita el boom latinoamericano con la música está a tope. A tope. Ajá. Oye, Lore, pero aquí me perdí un poco, perdón. O sea, esta edición, que tiene un enfoque muy latinoamericano y aparte con esta visión global, ¿esta misma edición sale en España? No. O está, digamos, en España es lo mismo, es el mismo enfoque, es el mismo tema, pero está enfocado ahora al diseño español, por ejemplo. No, es como cada edición hace su propia, bueno, cada mercado hace su propia edición, o sea, en España va a ser un aportado diferente y contenido totalmente diferente que los españoles escogieron. Pero puede tener algún artículo contenido de lo que hacemos en México, pero se publica en España, pero eso lo elige, pues, el director de España. Así que este mes fue el planeta, ¿no? Y todo fue dirigido a la sustentabilidad y, o sea, me encanta. Esa misma perspectiva, aunque yo sé que en España, por ejemplo, pues, está enfocado a cada curador tiene su estilo, es la misma historia. No, eso es como, eso lo elige cada mercado. Hay algunas ediciones que son globales, por ejemplo, el AD100, no sé si les suena, pero bueno, es esta lista de los 100 mejores arquitectos que cada mercado puede decidir. Por ejemplo, en México decidimos hacerlo solo los AD100 de México y en Estados Unidos hacen los AD100 del mundo. Entonces, te digo, tenemos esta libertad creativa, pero tenemos esta misma línea editorial y sí hay algunos meses en el que se comparten... ¿Como la temática? La temática, exacto. Por ejemplo, nosotros no queríamos dejarlo de hacer en abril porque obviamente el pretexto es el día del planeta. Exacto. Y, bueno, en Estados Unidos la hacen en otro mes. Entonces, no significa que todas las ediciones tengan la misma temática, si hay algunas, pero lo que está padre es que podamos compartir el contenido que cada edición elija. Ok. 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 Entonces, como añadiendo un poco a lo que dijo Omar de Pinterest y todo el bombardeo que ahora de imágenes, yo lo digo con mi experiencia de estudiante, este, cuando alguien a mi oficina a trabajar, que obviamente es más joven que yo, algún practicante o algún recién egresado, que digo, ahora ustedes tienen una súper ventaja. Bueno, yo lo veo como ventaja porque tienen mucho acceso a mucha información muy fácil que yo en mis tiempos y en mis tiempos, pues tampoco es como que sea muy grande yo. O sea, probablemente todos somos más o menos de la edad y de la misma generación, pero yo me iba literal a la biblioteca, buscaba materialidad en arquitectura, texturas, interiorismo. O sea, me iba ya con los temas muy específicos, sabiendo que podía sacar un material muy limitado y que lo que tenía que regresar en cierto tiempo. Y ahora, pues los estudiantes, los recién egresados tienen infinidad de medios para poder encontrar texturas, materialidad, composición, etcétera. O sea, creo que sí es una muy buena herramienta que, como dice Omar, es muy frágil caer en el exceso, como dice Alan, ya te lo meten así a la boca a la fuerza. Pero también está bien y también está muy bien tener a AD, que lo tiene súper bien curado y que no nada más es arquitectura, sino que habla de un estilo de vida. O sea, yo me acuerdo que Arquitectural Digest yo lo veía y se me hacía un medio, pues me daba la impresión de que era más serio, de que yo no tenía tanto acceso como para comprar la revista cada mes. Y hoy tengo la impresión de que es un medio como súper abierto, muy transparente, que como que se abrió a un público distinto y no necesariamente a un público especializado. No sé si ahí me entiendo. Me fascina que lo hayas dicho porque entonces algo hicimos bien, porque hace, en el 2018, le llamamos la nueva era de, y justo fue ese cambio el que quisimos hacer. Fue un cambio global, o sea, sí lo hicimos todas las revistas, el cambio, por ejemplo, del logo, que ahora es más delgado y tal, y el cambio del diseño desde la portada hasta los interiores. Que antes, no sé si se acuerdan, pero era como un recuadro blanco. Sí, sí, sí. O sea, me acuerdo eso. Como color hueso, ¿no? Como más de como de describir, o sea, que estaba la verdad. Pero decía, arquitectural digest y ahora es AD, ¿no? Y en chiquito dice, o sea, eso a mí me encanta. Porque, aparte, como que siento que muchos medios, que está bien también, de arquitectura y de diseño, el consumidor final es otro arquitecto o es otro diseñador. En este, ahora siento que es cualquiera. Cualquiera que le guste un estilo. Sí, es que le diste al clavo, le diste al clavo con nuestra filosofía de la nueva era de, porque justo esta, como este cambio de imagen, no solo fue de imagen de la revista un poco diferente, más fresca, juvenil, tal, también fue un cambio de contenido. O sea, de este, antes era como lo, exactamente como lo describiste, eran puros espacios súper aspiracionales e inalcanzables. Y hasta la forma de platicarlo era como si alguien no sabía de arquitectura o no había estudiado arquitectura. Era imposible de entender por todos estos tecnicismos y, ya sabes, este lenguaje súper elevado. Y desde la nueva era de, dijimos, no, ahora se publican proyectos que sí, que te inspiren y te hagan soñar. Esa es una, como, determinante en los proyectos, en todos los proyectos que tienen que salir en ADE. Te tienen que hacer soñar, te tienen que hacer sentir algo. Te pueden hacer soñar pesadillas, ¿eh? Pero te tienen que hacer sentir algo. Y, este, exacto, esta era la de antes. Sí, es que les busqué ahí una portadita. Se puede hacer, se puede compartir aquí la pantalla. Y hasta siento que también para un aspecto, el hecho de aspirar en salir publicado ahí es... Ay, claro. ...más difícil ni con quién comunicarse. O sea, no sé que sí, o sea, sí está muy bien, pero muy distinto a que ahora creo que hasta es más fácil tener un acercamiento con, pues, contigo. O con uno de los curadores, uno de los... para decir, quiero que publiquen o quiero ser escuchado en... Esa es parte del cambio de la nueva era de... Y, entonces, este cambio como mucho más fresco, mucho más accesible, porque sí, hay dos de nuestros lectores principales que me imagino también como ustedes, sus escuchas. Entonces, está esta persona que domina la arquitectura y estudió eso y sabe perfecto hablarte de estos tecnicismos y a eso se dedica. Y está esta otra persona que le fascina la decoración, no tiene idea de qué... de la arquitectura y de que si tumba este muro se va a caer la casa. No tiene idea, pero solo quiere hacer bonita su casa o poner la mesa súper bonita. Tenemos a estos dos lectores. Entonces, ¿cómo lo juntamos? Entonces, es hacer este nuevo contenido súper cercano a ti. Si lo lees, vas a sentir que lo está platicando una amiga tuya porque es un lenguaje mucho más fácil, fresco y tal. Y los proyectos son así, súper cercanos, súper... Sí hay algunos aspiracionales, sí hay mansión en Mallorca, pero tienen un diseño súper diferente y especial que te va a inspirar a ti a hacer tu propio proyecto o a hacer, no sé, hacerte un mood board adentro de tu cabeza de cómo quieres renovar tu casa o ya sabes. Entonces, sí, es exactamente como lo describiste, esta nueva era de... Y esto conlleva también este cambio cultural que estamos viviendo de nuestro lector. Pues sí, sí está siendo mucho más joven también. Nuestro lector está viendo todos los proyectos de Pinterest y así. Entonces, también, esa fue como el cambio en 2018 de este lenguaje rebuscado, aspiracional inalcanzable a estos proyectos mucho más frescos, cercanos, amigables. Y ahora, como que el rumbo al que estamos llegando, ya no solo es hacer estos proyectos como muy cercanos a ti, y sí los puedes hacer, y sí puedes conocer a estos diseñadores, que aparte son la mayoría mexicanos y latinoamericanos. Pero también esta nueva filosofía a la que vamos es que ahora tienen que ser también proyectos que tengan mucho fondo, como que se sienta este, pues, Planeta AD salió por ahí. Porque dijimos, pues, hay que hacer una sección que se llame Planeta AD, que sea hablar de sustentabilidad. Pero no me refiero a sustentabilidad como poner paneles solares, sino a sustentabilidad que es incluir a la gente, no sé, de la comunidad a que sean partícipes del proyecto y que se sientan parte, que tengan identidad con este nuevo proyecto arquitectónico que es arquitectura pública y son materiales de la región. Y entonces ya se va metiendo, o sea, se va ampliando el significado de que es una arquitectura sustentable o un proyecto sustentable. Y hasta que ya llegamos a hacer una edición especial para todos estos proyectos. Y está increíble, ojalá tengan oportunidad de leerla y ver todos estos proyectos, porque de verdad te llenan el alma. Porque son proyectos que hicieron los arquitectos más guau que conoces, pero son para las comunidades abiertas, públicas, de las comunidades marginadas. Entonces, son estos proyectos que realmente son para la gente y que ya la arquitectura así increíble no es solo para la gente que puede comprarla, sino para la sociedad, ya sabes. Entonces, por eso está tan bonita esta edición. Son, no sé, diseñadores súper jóvenes que están inventando nuevas materiales, nuevas maneras de, pues, no sé, de hacer diseño, pero desde los residuos o desde algo que no tenga, o sea, hacer biomateriales a partir de residuos o hacer cosas orgánicas. No sé, de verdad es que está increíble cada uno de los proyectos de esta edición. Por eso, porque son como muy cercanos a la gente, son frescos y son para todos. A ver, es que está, está. Está muy bueno. Yo sí, yo sí, levantando el mano porque estaba tratando como de hilar de todas las cosas que quería mencionar. A ver si no se me va ninguna. La primera era como uniendo un poco lo que nos contaba Gio, que yo quiero pensar que lo están haciendo, que debe haber como un archivo de todo lo que se ha publicado en la Arquitectural Digest, porque de alguna forma sí son parte como de la historia muy específica del interiorismo, ¿no? Cuando todavía no existía propiamente el interiorismo. Entonces, creo que esa parte es como muy valiosa porque fungen también un poco como un recurso al cual acudir. Hay veces, a mí me ha pasado y les enseño ahorita como una portadita. Cuando yo empecé a trabajar en un despacho de diseño de interiores, me acuerdo que tenían muchas ediciones de hace muchos años. Entonces, cuando tenía como un rato libre, me ponía a ojearlas. Y la verdad es que aprendía mucho como a diferenciar estilos, ¿no? Que ahorita ya los vemos muy marcados como estilos, pero en ese momento eran tendencias. Entonces, mucho de lo que ustedes publican pues va a pasar a la historia o es parte de la historia de que se va conformando del diseño de interiores, ¿no? Ahora, la otra parte que había una intermedia, pero la recordaré en cualquier momento. Y la siguiente era, ahora que nos cuentas esto de Planeta AD, me llama mucho la atención porque, ah, ya, ya sé qué era. Cuando nosotros estamos en Pinterest, tú eres el que hace la búsqueda. A veces sí el algoritmo te va mandando como información que cree que te puede interesar, pero la realidad es de que nosotros mismos lo estamos segmentando. Entonces, casi siempre todo es un poco de lo mismo. Y la ventaja, por ejemplo, de las revistas que tienen una curaduría es que hay gente, como lo dijiste tú, un equipo muy grande que está por todos lados del mundo buscando qué propuestas interesantes hay de arte textil, ¿no? Como diseñadores textiles, de mobiliario, materiales, etcétera. Entonces, es gente que está muy cercana a la escena en todas partes del mundo y que tú puedes descubrir personas nuevas, ¿no? Profesionales nuevos. Eso es lo que hace la gran diferencia porque en Pinterest, pues, ¿cómo vas a buscar el trabajo de un artista plástico que no conoces, no? Entonces, hay gente que está trabajando y te escucho, Lórez Ana, y de verdad estoy segura que vives, respiras a Architectural Digest y lo traes en las venas con todo, ¿no? Porque es gente como tú, muy apasionada con su trabajo, que lo disfruta. Me imagino, ya nos contarás eso ya como a modo más de chisma, ¿no? Pues, me imagino que en ocasiones viajan, tienen esa posibilidad de también palpar el diseño, ¿no? Tocar cómo se sienten las texturas, visitar esos espacios que están retratando, porque no solamente están los diseñadores editoriales involucrados, sino también los fotógrafos, las fotógrafas, todas las personas que están haciendo el scouting. Entonces, eso me imagino que también es algo que todo el tiempo los mantiene motivados a seguir retroalimentándose y seguir buscando al diseñador oculto, la diseñadora estrella underground que nadie ha sacado a la luz, ¿no? Y ya por último, esto de Planeta ADE es interesante porque evidentemente, y de esto nadie se salva, ¿no? La arquitectura y todavía más el diseño interior, pues, tiene un poco el estigma de lo superficial, ¿no? De ser evidentemente sí aspiracional, pero pues ligado con la superficialidad, con lo banal, con lo burgués, etcétera, etcétera, ¿no? Ya lo conocemos bien. Entonces, pensar en que, pues, los proyectos que también se expongan ahí tengan un interés o que volteen a ver un poco como algo que ya tiene que ser fundamental, que es el diseño participativo, como decías, la arquitectura pública y que quizás con suerte comencemos sí a apreciar lo que se hace en otros lados gracias a la globalización y a la velocidad por lo que puede viajar una imagen, pero también voltear a ver como, a ver, no porque en Arabia Saudita diseñen de esta forma, quiere decir que vamos a diseñar en México igual, ¿no? Porque en México es completamente diferente. Entonces, esta parte como social que están explorando ustedes también es sumamente importante porque va a recordar sobre todo a las personas que están en aras de ser un profesionista de la arquitectura o del interiorismo que es importante pensar en dónde estoy haciendo las cosas para precisamente evitar que la misma casa, ya sea que da igual si nos parece bonita o no, se replique en México, Miami o Singapur, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que me gustó escuchar porque habla de que también hay un compromiso de parte de ustedes de no solamente vender o, no sé, promocionar como esta parte como únicamente estética, sino también ya empezar a involucrarse con las fibras sociales que hoy más que nunca están presentes y que son sumamente importantes. Sí, exacto. Es parte de lo que, por lo que dicen, sí, todos como yo somos unos apasionados del diseño y definitivamente es despertar, vivir, soñar, todo, dicen. Y es una de las partes que me apasiona de esta nueva etapa porque, como comentaron hace ratito, es el mejor momento para ser mexicano y ser latino, sobre todo si eres un apasionado del diseño. Porque se están viendo proyectos, por ejemplo, hay un proyecto que publicamos hace un poco, de proyectos de Infonavit que hicieron estos arquitectos buenísimos, por ejemplo, Mauricio Rocha, Gabriela Carrillo, Dele Camp, no sé, son arquitectos de renombre impresionante y tal. Y los hicieron para el Infonavit, o sea, y son casas que se van a replicar, o sea, hicieron como esta casa muestra, por así decirlo, que es de costo bajo y que se puedan replicar para todas las zonas marginadas o para, no sé, estas casas que no cuestan millones y millones. Y es increíble como conocer estos proyectos, que sí, como tú dices, me encanta ahorita el diseño mexicano, no solo porque es de talla internacional, o sea, que compite perfecto con todos los demás, pero porque ahorita se está viendo muchísimo que cada nueva propuesta trae algo muy mexicano. O sea, antes, no sé si han vivido como este cambio cultural que antes, de malinchismo, antes se nos hacía, wow, todo lo hecho en Estados Unidos, o lo hecho en España, o lo lejano, ya sabes, todo lo que no fuera hecho en México, porque en hecho en México era chafita. Y ahora se está viviendo lo opuesto, todo lo contrario. Y me fascina, porque cada nuevo proyecto de diseño te dicen, es hecho en México con filosofía mexicana. Entonces, es hecho por artesanos mexicanos, puede tener un diseño, o sea, me choca la idea del diseño mexicano como cliché, como este disfraz de que a fuerza tiene que ser rosa mexicano. Exacto. A fuerza tiene que venir de Oaxaca, de una... Que parezca piñata y que tenga esos megacolores, ya sabes, no. Ahora, el diseño mexicano es nada más como artesanal, o sea, que tiene mucho detrás de, o sea, de cómo se hizo, que lleva horas haciéndose y que tiene todo este trabajo artesanal. O, por otra parte, que tiene esta inspiración prehispánica de nos inspiramos en la filosofía de los mayas para hacer la geometría de este sillón, o así, me fascina. O sea, que ahora de verdad presumamos que está hecho en México o que tenga esta filosofía mexicana detrás, es algo que no se veía antes y que ahorita, pues, es lo que queremos publicar, lo que queremos enseñarle al mundo de, hey, vean cómo se hacen las cosas en México, porque al contrario de, como decían hace ratito, no publicar proyectos extranjeros para que así se haga en México, para nada, pero para que, al revés, o sea, para que nuestros proyectos se vendan en todo el mundo y que se quiera este, como este caché que tenía el diseño italiano, como el Made in Italy, que significa guau, mega calidad. Eso es lo que queremos que el mundo vea en México, que hecho en México significa guau, porque tiene todo este trabajo artesanal de personas que pasan horas haciendo este tejido del sillón, de Andrés Gutiérrez, que tiene un, ya sabes, o sea, toda esta nueva filosofía del diseño mexicano me fascina y creo que tiene todavía muchísimo más que dar y que publicar, o sea, de verdad no vamos a acabar nunca y apenas empieza este boom mexicano. Es que aparte es muy importante porque, como bien dices, México tiene como muchos estereotipos y clichés, digo, en todos lados pasa, pero, digo, nosotros los tenemos con respecto a otros diseñadores, pero entre más se vea que México no nada más es un huipil o que, ¿sabes? Sí es importante que se entienda que también hay diseño, o sea, que todo el diseño mexicano es muy valioso y que lo hay desde lo muy rústico, que también está bien, ¿no? A lo muy refinado, que también está bien, ¿no? Entonces, eso es como parte de la diversidad que tenemos porque somos una sociedad de muchos matices y de muchos orígenes y México es muy grande también, entonces es normal que hay procesos, ¿no? Habrá unos que utilicen textiles de nequén y hay otros que no, ¿no? Entonces, creo que es parte como de demostrar esta diversidad mexicana, pero sí que caigamos en el Mexican Curious que ya es, pues, bastante desgastante como profesionales, ¿no? Sí, eso me encanta. Por ejemplo, en la edición pasada de aniversario, no sé, publicamos una casa en Puerto Escondido que es justo este minimalismo súper rústico, no sé, tiene nada más que madera, literal, en la estructura y palitos de bambú o tal, que es una arquitectura que está, pues, ya es el estilo de Puerto Escondido, ¿no? Y luego, al mismo tiempo publicamos una casa de campo, bueno, de campo porque es en San Miguel de Allende que hizo Royazar Arquitectos, que es uno de los más prestigiosos arquitectos ahorita, pero obviamente todo es lujo, piedra volcánica, pero todo es, o sea, sigue siendo hecho en México. Y luego publicamos una casa, creo que en Puebla, que tiene esta taladera mexicana que sigue, o sea, los tres son diferentes tipos de lujo porque ahora, porque eso es también importante recalcar y es algo que lucho en ADE porque la gente lo entienda, que antes cuando decías lujo era caro o era de la marca, ya sabes, que, no sé, el cinturón con la marca y ya. Ajá, y ahora lujo no significa eso. Lujo significa que lleva esta artesanía y esta historia detrás de cada pieza y que es única porque la hicieron, está hecha a mano. Entonces, como promocionar esta nueva definición de lujo me fascina. Y estas tres casas que les decía, que son las tres súper mexicanas y las tres súper diferentes, y habla de esa diversidad de la que platicabas y de lo padre que es México y tan diferente que se encuentra en todas partes. Entonces, pero sí. ¿Quiénes son los, nada más este, regresando al tema de los curadores, ¿quiénes son los curadores de paisajismo, de arquitectura? Porque entiendo que es un equipo fijo, ¿no? Que te va a decir por dónde van las tendencias o por dónde, cuál es el camino. ¿Quiénes son? Se llama, bueno, le llamamos nosotros un consejo editorial. Y, bueno, ellos nos ayudan como a, no sé, desde a encontrar nuevas propuestas o a decirnos, no, por ahí no vayan o, no sé, pues consejeros, literal. Y es que es un equipo fijo, sí está ya desde hace, pues, más de, bueno, de cinco años es este grupo que te voy a decir, pero está. Claudia Grajales, que tiene Core, que es diseñadora de interiores. Rogelio García Mora, que es un experto en restauración, por ejemplo. Y Claudia Martina, que además de, wow, su interiorismo, también hace diseño de muebles a nivel internacional impresionante. Está Enrique Bardazano, también es uno de los mejores arquitectos e interiores. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Mario Shetnan, que para nosotros es el mejor paisajista de México que tiene ahorita. Está Joel Escalona, diseñadora industrial. Está Roy Azar, que es arquitecto. Estaba Diego Villaseñor, que ya falleció. Y está Beatriz Peshart y Cristina Grapar. Ok. ¿Y lo cambian cada año o es este, pues ya es un consejo muy sólido? Que más bien la vacante estará abierta cuando alguien decida salir. No, la verdad es que es un consejo ya súper sólido. No se cambia, no se mueve. Y, bueno, más bien depende de la directora editorial del momento, pues cambiará algunos. Pero estos, pues nos han funcionado súper bien, nos fascinan sus consejos. Por ejemplo, íconos del diseño, no sé si les suena, pero es el gran evento de ADE, que es como el concurso de, bueno, un montón de categorías. Que, por cierto, la convocatoria sale en junio para que estén atentos. Y nosotros adentro del equipo de ADE filtramos como los mejores proyectos y se los presentamos al consejo para que entre todos vayamos rebotando ideas de por qué este sí y por qué este no. Ese momento de escuchar cómo pelean, cómo discuten, porque literal se prende de fuego la mesa en la que ven, no, es que este proyecto es una copia de tal. Bueno, así, de verdad es demasiado ilustrativo porque, o sea, son genios, literal, y llevan todos una trayectoria muy larga en lo que hacen. Entonces, escuchar como esta discusión es demasiado enriquecedora y es, pues, muy interesante y al final, o sea, por eso te digo, es muy diferente tener un ganador de íconos del diseño a encontrarlo en Pinterest porque todo el mundo lo publica. Sí, no hay comparación. O sea, yo justamente quería preguntar y más o menos me estás respondiendo, pero quería preguntar un poco más. Aparte me da risa que ella dice, ay, se pelearon y te estás sonriente y un poco muerta de risa, ¿no? Pero, ¿qué es lo que, según en tu experiencia, así como de los años que tienes trabajando ya con ADE, ¿qué es lo que tú crees que tienen estos proyectos o que tienen estas diseñadores o diseñadoras que los distingue para poder formar parte de una de las publicaciones de Arquitectural Digest en tu experiencia? Si yo creo que es esto, es tú, aquello, ¿no? En mi experiencia, como lo que buscamos mucho en cada proyecto que publicamos, uno es que su proyecto tenga alma. ¿Y a qué me refiero con alma? O sea, puede ser un proyecto precioso, pero si no tiene este juego de texturas, de, no sé, de formas, de siluetas que lo hacen muy diferente, o sea, eso es a lo que yo le llamo como que tiene alma, tiene chispa, tiene ese algo que no la puedes dejar de ver, así como te digo, así la ames o la odies, tienes algo que decir al respecto porque no es como todo lo que has visto. Entonces, ese uno, que tenga como ese algo especial. Dos, por supuesto que tiene que ser muy buena foto. Muchos de los proyectos sí los publicamos, digo, sí los fotografiamos, pero muchos otros no. Y esos proyectos que, ahí tiene una gran chambota todos los fotógrafos de arquitectura y de interiores porque tienes que hacer resalto, o sea, tienes que encontrar este fotógrafo que resalte tu trabajo, eso también es muy, muy importante. Y tres, que cada proyecto, hay muchos que son muy buenos arquitectos y diseñadores, pero volteas a ver todos sus proyectos y sientes que es el mismo porque ya todos son iguales. Y es muy diferente a tener un sello, porque puedes ver un proyecto y decir, ah, este lo hizo tal, y es muy diferente a decir, ah, este es igual al que ya hizo. Entonces, no sé, son esas pequeñas cositas, pero la verdad es que no te puedes clavar en un estilo. Sobre todo es una gran responsabilidad eso. Nos dimos cuenta que en una, antes de publicarla, pero gracias a Dios nos dimos cuenta de eso antes de que saliera la publicación, de, oye, todos los proyectos que están en esta edición son iguales, bueno, no son iguales, pero son del mismo estilo porque a nosotras es lo que nos gusta en los, no sé, en nuestro estilo, ya sabes. Entonces, no puedes caer en ese tipo de cosas porque estás siendo esta autoridad del diseño y estás diciendo que esto es lo que viene o esta es la tendencia. Entonces, realmente te tienes, por eso que aconsejar de todos estos expertos que te digan, esto está bien hecho por esto. Y no te lo dicen, o sea, no te dicen esto me gusta o esto no. Esto está bien hecho porque, ya sabes, entonces, no sé, es súper difícil decirte que solamente tienen algo especial todas estas personas que publicamos porque no podemos publicar a una persona que es parte de lo increíble que decías hace ratito, un desconocido que no es nadie en el diseño y en la arquitectura todavía, pero que así a nosotras nos, no sé, nos brinca por algo porque está haciendo las cosas muy diferente y vas viendo cómo crecen y ahorita ya son las estrellas del diseño. Y está increíble ver eso. Sí, claro, es un gran impulso. O sea, que te saquen en Architectural Digest cuando nunca te han publicado en otro medio, pues quiere decir que hubo un ojo, pues, muy experto, que vio algo muy especial. Y es súper inspirador también, ¿no?, para todos nosotros que vemos justo no los nombres de siempre o reconocidos. Ay, sí. Y que es como, pues, es una súper motivación porque dices, oye, yo puedo hacer, o sea, digo, no en el de, ay, yo podría hacerlo, ¿no? Más bien es como de, yo puedo llegar a hacer algo que pueda estar en esta revista, ¿no? Sí, 100%. Y que puede ser tuyo. No necesariamente tienes que estar copiando lo que hizo alguien más, porque justamente lo que está diciendo Loredana es eso, ¿no? O sea, debe de tener alma y alma es única. Entonces, no es necesario como que, ah, me tengo que parecer a la arquitectura que hace Mauricio Rocha para que entonces les guste mi trabajo y entonces sí ya salga, ¿no? Sino como que casi siempre la fórmula, que no es fácil, o sea, suena muy fácil, pero encontrar tu voz como diseñadora o diseñador o como arquitecte no es fácil. Generalmente es un proceso muy largo y que sí tiene que ver mucho con alimentarte todo el tiempo de qué es lo que hay alrededor, porque pues también si no tienes experiencias personales y no solamente alimentarte de arquitectura o de interiorismo, sino también de qué está pasando en la industria de la moda, en el teatro, estar leyendo literatura que no tiene absolutamente nada que ver, porque todo eso es un motor que te ayuda a ir encontrando tu propia voz y hacer como ejercicios personales para poder imprimir lo que decías, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre alguien que tiene un sello y alguien que solamente se repite a sí mismo? Alguien que tiene un sello es alguien que ha encontrado su voz como diseñador, ¿no? Sí, que sabe reinventarse. Exacto. Y que dices, bueno, de pronto yo volteé, o sea, no digo yo, yo, Marlene, sino que esta persona pueda voltear y decir, ah, yo en ese tiempo estaba muy clavado, no sé, les pasa a los pintores, fue la época roja, ¿no? Fue la época azul y de pronto quise meter este material hasta por los codos y ahorita ya no lo puedo ni ver, ¿no? Entonces, como que también esa evolución personal y profesional va ligada con quién eres hoy por hoy y esos profesionales que tienen ya cierta edad, pero sobre todo tienen ya cierta experiencia, pues tienen un sello muy sólido porque se han permitido evolucionar y se han permitido equivocarse y se han permitido retroalimentarse y constantemente estar aprendiendo, ¿no? Preguntándose cosas quizás. Y justo ahorita que decías que qué inspirador es para la gente que va empezando, tenemos una categoría que se llama revelación del año en íconos del diseño. Entonces, para todas estas personas que van empezando y que están empezando a encontrar su voz, pues esta es una de las grandes oportunidades, esta y los demás concursos que existan en el mundo entero. Por eso también es importante que publiquemos proyectos e iniciativas del mundo entero globales que te van a ayudar a ti a empujarte como nueva propuesta y como nueva voz. Entonces, también, digo, este tipo de oportunidades las recomiendo mucho que no las dejen pasar, sea un mueble o sea un proyecto entero, que lo den todo en este tipo de oportunidades. Porque sí, de verdad es un hecho que publicarse, o sea, no por ser ADE, puede ser cualquier otro medio, pero que se reconozca una institución, no sé, una edición que ya tiene 100 años de trayectoria, definitivamente es un empujón que te va a llevar a que te conozcan más clientes, a, no sé, a impulsar toda tu trayectoria, pues. Entonces, por eso también es importante. Recuerden que Oscar Hagerman dice que la silla es la más pequeña de las arquitecturas. Y que estamos hablando de estos proyectos especiales con Alma y tal, ahorita en Planeta van a encontrar un diseño de mobiliario, que es una silla, ¿eh?, a la que le dimos cuatro páginas de la edición, que se llama Zulja, Zulja, no sé cómo se pronuncia todavía, pero bueno, es esta silla que hicieron para una escuela en una comunidad marginada que... Es de Ramsés, ¿no? ¿Perdón? Es de Ramsés, Ramsés Vizcaya. Y entonces tiene esta, como este fondo de que, además de que las personas de la comunidad la están fabricando, tiene estas como íconos de su lenguaje, de su comunidad, que, bueno, están en, bueno, no impresas, tejidas en la silla, y además están hechas al tamaño por ser estudiantes que están en una zona marginada, no tienen la estatura ni el peso de los estudiantes de, no sé, de las ciudades grandes. Entonces, están hechas a su medida, con sus necesidades, con su propia identidad, y esto es exactamente lo que dices, está en la silla, está la arquitectura completa, y por eso estos proyectos me apasionan, y creo que todos lo deberían de conocer, porque tienen todo este fondo. Oye, Lorena, y ya estamos cercanos a terminar, pero viene el momento escabroso. ¿Alguna vez has publicado algo de lo que no estés totalmente enamorada, o que haya sido muy polémico, y cómo lo enfrentas? Porque también me imagino que no siempre todo es miel sobre hojuelas, no siempre todo te va a convencer, no siempre tu intuición quizás te va a decir, híjole, no estoy tan segura de que esto vaya con la línea editorial, pero por alguna u otra razón hay como cierto empuje para que salga. Por supuesto que sí. Cuéntanos de eso. Además de que somos muchas personas haciendo la edición, cada una con un gusto completamente diferente, por supuesto que ha habido proyectos en los que yo no crea tanto, y me han callado la boca, porque la verdad es que tienen demasiado fondo, y no te tiene que gustar a ti, sino que tiene que, pues lo que decíamos hace ratito, del alma. Entonces puede tener un alma opuesta a la mía, o a lo que yo tenga en mi percepción como bonito o valioso, pero para alguien más puede ser que sí. Entonces por eso también es, y sí, obviamente también hemos tenido, es una gran responsabilidad tener esta autoridad de salir con el nombre de AD, o sea, no salgo con el nombre de Loredana, salgo con el nombre de AD. Entonces sí hemos tenido obviamente broncas en que te equivocaste, y hay un gran equipo detrás checando que no te equivoques, o sea que leemos la revista ocho personas y ocho veces cada una. Entonces, y aún así somos humanos y van a pasar errores. Entonces, por supuesto que he publicado algo con el nombre de alguien más, y por supuesto que tengo que salir a pedir perdón en la siguiente edición, como AD, no como Loredana, que es este grupo de personas, y este grupo de consejo de expertos que, pues chin, somos humanos y a todos nos pasa este tipo de errores. Y los proyectos que platicábamos, que sí, que a lo mejor ha habido muchos que no me convencen, pero a lo mejor lo vas a ver tú y es lo mejor que has visto en el mundo, porque cada, no podemos publicar algo que solo a mí me guste, sino que sea una tendencia y que tenga algo que decir. Por eso te digo como que puedes odiarla o puedes amarla, pero algo te hace sentir. Alguien más, algo más, porque estamos por terminar, queridos amigos. Pues yo quiero hacer una invitación a que compremos más revistas. Es que justo me pasó esto que decían de lo de Pinterest y de la revista, me pasó que, pues estaba en una librería y agarré la revista, como, digo, últimamente, bueno, hace ya algunos años he hecho como rey, o sea, me dedico a los proyectos de interiorismo, sobre todo y remodelaciones. Entonces me pasa obviamente lo de Pinterest, de que buscas muchas referencias y de repente creo que es una sobreinformación, más que una herramienta como buena, creo que, híjole, es una herramienta peligrosa a veces. Entonces me pasó esto de la revista, que la tomé y fue como de, pues sí, o sea, tengo todo en internet, hago tres clics y, pues ya, ¿no? Pero justo pasa esto, que te das cuenta, o sea, de verdad que sí fue un shock para mí y fue como una bofetada ahí como de, ups, o sea, aquí hay cosas súper interesantes que no salen en mi feed, por más que busque cosas específicas y que me vaya por alguna línea de que me gusta esto y buscas más sobre eso. O sea, creo que sí, este, no sé, o sea, me imagino lo que hablaba Gio, que decías como de las nuevas generaciones, ¿no? Creo que nos falta eso de, no sé, hasta despegarnos un poco de la tecnología e ir a la biblioteca a buscar cosas y no estar como recurriendo siempre a estos medios que tenemos ahora, porque es, la verdad es que es todo lo mismo. Es todo lo mismo, sí, yo también coincido, todo lo mismo. Sí, entonces como que siento que te limita, o sea, te limita creativamente, porque me acuerdo justo en la universidad era como de, ¿y qué hacemos? Bueno, buscas el pabellón, ok, entonces vas y buscas qué se ha hecho con pabellones y luego ya es un tiempo muy limitado de búsqueda tal vez, y luego ya es como de, bueno, o sea, yo con mi creatividad creatividad y con la información que tengo del sitio, ¿no? Y creo que es súper enriquecedor eso y que ya no lo, o sea, incluso yo me declaro culpable de que ya no lo haces, porque es bien fácil de utilizar un proyecto y rápido, Pinterest, o sea. Fácil. Sí. Sí, o démosle la oportunidad también al medio digital, que yo creo que ya no lo platicamos, pero seguramente ADE ha reforzado muchísimo su edición digital, que también te da la oportunidad de saborearte de la misma forma que con la edición impresa, pero sí de leer cada palabra, de no nada más enfocarte en la arquitectura, qué está pasando con la gastronomía, con los viajes, con los lugares, con los textiles, o sea, hay muchas cosas y pues todo tiene que ver. Como dice Mar, no nada más es la arquitectura, pues hay un todo. Y yo nada más quería concluir diciendo, bueno, que no sé si tiene que ver, pero como tú decías, Loredana, que pues hablar de que las cosas tengan espíritu, hay un concepto que yo vi en un curso que estoy tomando de paisajismo en línea con Fernanda Rionda, que es online, o sea, te metes a los cursos y todo, pero hay un capítulo que habla del genius loci, que no sé si lo pronuncié bien porque está en latín, que significa el genio protector del lugar. Y era como, pues era el acercamiento romano al paisajismo, ¿no? Entonces no perdamos ese genio del lugar, ese genius loci, en cada cosa que busquemos, pues en cuanto a diseño, arquitectura, moda, estilos, etcétera. Me encanta. Que también tiene como esta división educativa, ¿no? Algo así había leído, no sé si sí o si no. Sí, justo, justo parte de lo que esta nueva, nueva era de, es aparte de publicar estos proyectos como con todo este fondo social y tal, es que cuando leas ADE se promueva mucho el diseño, o sea, lo que es el diseño, pues. O sea, que tú que eres un apasionado del diseño puedas decir, ¿quién hizo este ícono del diseño que ves en cualquier esquina de México? ¿Quién hizo, o sea, qué fondo tiene la silla Acapulco, por ejemplo? ¿O qué fondo tiene, no sé? Todo el diseño que ves en la calle tiene una historia, tiene un fondo y todas las tendencias y todo el contexto cultural en el que vivimos. Y que ADE no solo te sirva como un manual de inspiración o donde encuentres estas nuevas tendencias o tal, sino también te sirva para educarte en el diseño y la arquitectura. Porque la verdad es que ver el mundo desde el diseño y la arquitectura es diferente a, o sea, cualquier otra persona que no lo estudió, no me dejarán mentir ustedes, de verdad vemos el mundo desde una perspectiva diferente todos los que somos estos apasionados del diseño, porque es viajar y buscas, no sé, los lugares que tengan esta historia, este contexto, este diseño, pues comer tienes que ir a este lugar que no solo tenga la bonita, la comida rica, bonita presentada, sino que sea un lugar que te aporte. O no sé, como que la verdad yo definitivamente creo que los que les gusta el diseño vemos y vivimos el mundo de una manera diferente. Es muy diferente cuando conoces algo, o sea, sí, como educarte, pero sobre todo conocerlo como más a fondo te permite que lo aprecies diferente. Entonces, si a ti te gusta la comida, pues, si aprendes un poco de gastronomía, aunque no seas un chef, ¿no? Que es un poco también, pues, la intención de este podcast, ¿no? Que personas que no son arquitectos tengan cada vez como más herramientas para poder apreciar mejor la arquitectura, el urbanismo, el diseño. Entonces, Y ahí empatamos con la de también. Exactamente. Exactamente. Entonces, es parte como de esta finalidad de que cada vez haya más personas que puedan disfrutarlo. Ahora, este, Alan, ¿y vas a decir algo más o ya no? No, ya nos desviamos del tema actualmente, pero nada. Lo único que quería retomar es que lo del comentario que ya habíamos dicho de es un buen momento para ser mexicano y latinoamericano. Yo creo que en México se acaba de dar cuenta que tiene un chingo de cosas que hacen diferencia con los demás países, ¿sabes? Es como México tiene todos los climas, tiene desierto, tiene selva, tiene montaña, playa, jungla, y a la vez eso tiene una diversidad de materiales como el chucún, como el adobe, como el barro, y como que, o sea, es una ventaja vivir en México. O sea, realmente, a comparación de países nórdicos en donde tienen que construir con ciertos parámetros de ciertos materiales. Está todo estructurado, un volumen, ¿sabes? Entonces, es un buen momento y México se acaba de dar cuenta de eso, ¿sabes? Y de personalidad. El mundo entero se está dando cuenta de eso, de verdad. Súper. Bueno, Lorena, ¿dónde te pueden seguir a ti las redes de Architectural Digest? Tengo entendido, si no me corriges, que también, yo digo, yo sí quiero la revista física, hay unos planes que están increíbles para poderte suscribir y te llegan tus dos ejemplares anuales con un descuento, pero también si yo quiero, como que digo, bueno, ya no quiero tener mucho papel o no tengo espacio en mi casa, me puedo suscribir también digitalmente para recibir el ejemplar como a mi correo o cómo funciona un poco eso. Exacto. Las redes sociales de ADE son ADE México en Instagram. La página de internet es ademagazine.com. Y justo, tenemos diferentes planes. Ahorita estamos saliendo con un nuevo plan que me encanta que se los pueda decir a ustedes en primicia. Uno es la suscripción normal, que tienes tus suscripciones mensuales y además ahorita está de regalo una bolsita súper bonita. Y la otra es, bueno, son 3 opciones. La otra es una suscripción VIP que te suscribes y puedes tener acceso, además de las ediciones mensuales, a diferentes actividades a las que te vamos a invitar desde pláticas con algún experto hasta un tour privado por tal casa de Luis Barracón, no sé. Va a haber muchísimas experiencias diferentes que vas a tener acceso al adquirir esta membresía VIP. Y la otra también es la suscripción digital que, bueno, vas a poder tener todas las suscripciones iguales de, o sea, la versión impresa de la revista, perdón, la versión digital de la revista impresa de manera digital mensual. O sea, te puedes suscribir de estas 3 maneras. Y si no, también nos puedes seguir en todas las redes sociales y en la página de internet y ahí te vas a, pues también vas a tener acceso a todo el contenido que estamos haciendo día con día. Y también pueden ir a comprar su revista solita a un puesto de periódicos. Sí, ahí, o tomarlo ahí como Fer mientras están en la línea del súper. Y, pues bueno, ya estamos por cerrar. Creo que Gio se desconectó, pero, digo, ya lo verá y ahorita a ver si en el Inter se conecta. Pero quería aprovechar para felicitarla porque, pues bueno, recientemente tienen como una gran, gran, gran distinción. Digo, Jordana tiene su despacho junto con su esposo Lorenzo, que en Israel se llama Laurent Herbie, y se llama Riparia. Y acaban de ganar, pues un premio por el Parque Ecológico Kuitláhuac, que ganó en la categoría de biodiversidad, en la subcategoría de bosques y flora en los premios verdes. Es un parque que resurgió de un tiradero de basura. Está compuesto como de 82 hectáreas, de las cuales 42, pues ya son áreas verdes. Consta de humedales de tratamiento y conservación, un skate park, zona de estar, pues área para animales de compañía, entre otras cosas. Digo, ya hablaremos en su momento de la importancia de los humedales. Pero, bueno, pues ellos estuvieron involucrados en el diseño propiamente de la humedal, lo diseño, calculó. Y, pues, bueno, todo lo que tiene que ver con la enseñanza del tratamiento y la conservación, ¿no? Digo, además de que ya habían sido finalistas en la UAF, ¿no? En la categoría de reciclaje, ya con despachos como BIG, que fue el ganador del concurso, pues es un galardón bien importante para ellos, para el despacho, sobre todo porque es un equipo multidisciplinario, ¿no? Que está compuesto no solamente por arquitectos, sino también biólogos, ingenieros, ornitólogos. Entonces, casi siempre cuando hablamos de sustentabilidad y todo lo que va relacionado con eso, pues Jordana es una aportación muy importante porque es lo que hace en su día a día. Y, pues, felicitarla a ella y a todo, pues a todo el equipo por este premio que es muy importante, sobre todo porque pueden demostrar que hay otras formas de hacer arquitectura. Entonces, pues, bueno, ya nos escuchará despuesito. Un abrazo a todos los del equipo de Riparia. Y ahora sí, Lorena, regresamos contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por todo lo que nos has contado. Creo que, pues, nos dieron ganas de regresar un poquito a, digo, para los que se habían alejado, para los que no lo conocían, porque también nos escuchan, pues, muchas personas que no son arquitectos. Entonces, creo que una buena forma de acercarse, de conocer y de poder como tener una idea espacial, porque nosotros les contamos hablado, ¿no? Pero ustedes cuentan a través de imágenes. Entonces, pues, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Al contrario, gracias por el espacio y me encanta platicar con ustedes. No, pues ya tienen las puertas abiertas y podemos, estamos aquí para cualquier otro, cualquier otra ocasión. Súper. Gracias, Fer. Gracias, Alan. Gracias a todos por escucharnos. Esto es Planta Libre. Yo soy Arroba María Neón. Yo soy Fer Arriola. Yo soy, no soy Alan. Siempre me equivoco. Y Loredana Matute, de parte de Arquitectural Digest México y Latinoamérica. Muchas gracias a todos. Nos escuchamos pronto. Planta Libre. El único podcast de arquitectura para todos.